Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy quiero hacerles este video, es un video de inicio Auriflame. Recuerda que si estás iniciando en esta campaña número 11, la campaña número 11 tiene una vigencia del 27 de julio al 26, al 16 de agosto. Y bueno, puedes iniciar con el pie derecho, o sea, ya viste la mochila rosa que está increíble. Si tú quieres ganarte esa mochila, bueno, pues hay que cumplir las bases. ¿Cuáles son las bases? La primera es que, bueno, metas un pedido en la vigencia del 27 de julio al 9 de agosto. No importa que si el catálogo termina el 16, si tú no lo metes para antes del 9 de agosto, ya no estás participando para esa mochila, ¿ok? Y la segunda condición es que tú hagas 100 puntos. ¿Cómo es que vamos a hacer los 100 puntos? Bueno, los 100 puntos vamos a conocer nuestro catálogo. Yo creo que si tú estás en mi equipo, este video te va a servir muchísimo. Y si no, bueno, pues si apenas estás por ingresar, me encantaría que estés en mi equipo. Vamos a empezar, por ejemplo, con el agua micelar, que es un producto que, bueno, me encanta este producto. Este producto de verdad que deja la piel súper bonita, súper suave, muy limpia. Y bueno, tiene gongi y tiene avena, además de que, bueno, es un efecto de limpieza increíble, pero además hace un efecto astringente, o sea que es un dos en uno. Ahora, bueno, vamos a empezar. Este producto tiene un valor normal de 130 pesos, ¿vale? Pero cuando un producto está en grande en el catálogo, quiere decir que está en oferta y tiene un precio catálogo, que es un precio de oferta. El precio de oferta es de 59.90, ¿ok? 59.90. Pero además tiene un, obviamente a ti como socio te va a salir más económico, ¿verdad? Eso, este, pues nosotros ya sabemos que tenemos un 30% de descuento por ser socias. Y bueno, tiene un valor en puntos. ¿Cuánto vale el agua micelar en puntos? 4.55. Quiere decir que, bueno, si yo pido cuántas aguas micelares, cuántas aguas micelares tengo que pedir para hacer 100 puntos. O si quiero promover, por ejemplo, puras aguas micelares, ¿no? O si, o puedes ocupar también productos que sean un poquito más caros para hacer más rápido el puntaje. Como por ejemplo, el perfume Giordani Essenza, que tiene un precio catálogo, o sea un precio de oferta, de 499.90 pesos mexicanos. Pero, bueno, tiene un valor en puntos, me parece que de 26 puntos, ¿vale? Entonces tú vas haciendo la contabilidad de todos los puntos, de todos los productos que ya te pidieron. Y de esta manera, cuando ya hayas juntado tus 100, a meter el pedido, ¿vale? Recuerda que no pidas solamente por pedir. Si solamente vas a ser de consumo personal, bueno, quieres contar tus 100 puntos y todo perfecto y vas a pagar tu factura, adelante. Pero, si estás vendiendo Oriflame, obviamente las que vendemos Oriflame también invitamos al negocio para hacer un negocio de ingresos residuales, ¿no? Pero, bueno, ya ese es otro tema. Si tú, este, estás iniciando y quieres promover el producto y quieres hacer los 100 puntos, lo primero que tienes que hacer es promover, 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 promover. Promover el producto. A costa de todo tienes que estar promoviendo el producto de manera creativa, de manera, este, divertida, para que de esta manera puedas juntar tus 100 puntos. No te recomiendo que hagas los 100 puntos de cosas que tú crees que vas a colocar y después no las puedas colocar, ¿no? Mejor, es mejor que trabajes más fuerte, más duro en promover el producto en redes sociales y pasar el catálogo y, bueno, por WhatsApp y por Facebook y por Instagram y así. Y cuando ya te hayan pedido, ya tengas un pedido considerable con tus conocidos o gente cercana, precisamente, este, pues ya les, ya sabes que ese producto que estás pidiendo, en cuanto tú lo entregues, lo vas a, lo vas a cobrar. Recuerda que no somos vendedoras, bueno, no me gusta que mis chicas de mi equipo promuevan tanto el catálogo físico porque en México están muy mal acostumbradas por otro tipo de compañías que, bueno, que, que venden por catálogo y que les dan facilidades de 5 o 6 pagos. O sea, el producto de Oriflame realmente es muy económico y es muy bueno como para que todavía lo tengas que dar en tantísimos pagos. Aparte de todo, bueno, pues tú tienes que valorar tu trabajo. El promover el producto, el que tú lo vendas, tiene un trabajo. El que tú se lo llevas, el que tú le explicas cómo se lo pone, para qué le sirve, etcétera, es tu trabajo. Así que valora tu trabajo y, bueno, si la gente no le gustara pedir, pues que, precisamente, compre directamente a la compañía. Entonces, si a ellos les gusta pedir por catálogo y que tú se los lleves, enseña a tus clientes, acostumbra a tus clientes a pagar de contado porque tú entregas y ellos te pagan de contado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esforzarnos en saber promover. ¿Y cómo vamos a saber promover para juntar nuestros 100 puntos? Bueno, lo primero es, vas a bajar las aplicaciones que siempre les digo a todo mi equipo. La primera aplicación es Pinterest, la segunda es Instagram y la tercera es un descargador de videos o de imágenes de Instagram. Y la cuarta es Snap Speed o, si tienes para pagar, te recomiendo Canva, ¿vale? Son las aplicaciones que vamos a ocupar. ¿Para qué vas a ocupar Pinterest? Recuerda que el promover en redes sociales tienes que hacerlo de una manera creativa, con fotos muy cuidadas, fotos muy bonitas. Y si tú estás iniciando, probablemente no tengas productos que tú puedas mostrar, ¿no? Entonces, por eso te digo que bajes la aplicación de Pinterest y en Pinterest, bueno, pues ahí está la lupa donde buscas. Y en el buscador, bueno, pues ya le pones productos de Love Nature, productos Oriflame, agua micelar Oriflame. Y ahí te van a salir todas y ahí tú verificas cuál es el agua micelar que está, por ejemplo, de oferta o que está en campaña. Y, bueno, te va a aparecer, por ejemplo, puedes poner este, agua micelar Love Nature Oriflame. Entonces, te va a salir esta, ¿no? Pero te van a salir fotos súper cuidadas, como las que les van a ir apareciendo. En donde, bueno, pues, son fotos más bonitas, son fotos mucho más profesionales, que llaman más la atención en las redes sociales. De esta manera vas a poder subir esa fotografía a tu Facebook, a tu Instagram y, bueno, le vas a dar una descripción muy cortita qué es lo que es el agua micelar. Es un limpiador y tónico astringente dos en uno que contiene avena y gongi, ¿no? Y listo. Y después puedes volver a subir otra imagen con el agua micelar, que es el gongi. ¿Para qué sirve el gongi? ¿Para qué sirve la avena? Para que, bueno, la gente se vaya informando. Y con estas imágenes llamativas, es como cuando tú lees un, tú de niño leías un libro, te encantaba ver los dibujitos, ¿no? De los libros. Pues es lo mismo. Aquí tú lees la información del producto, pero si tiene una imagen, pues te gusta más, todavía te llama más la atención. De esa manera es como tienes que publicar. Ahora, en Instagram vas a descargar Instagram, vas a hacer tu propia cuenta de Instagram, es muy fácil, pero además vas a poder seguir a Oriflame en otros países y vas a copiar el enlace de cada foto. Arriba de cada foto vienen tres puntitos, le picas esos puntitos y dice copiar enlace. Copias el enlace y lo pegas en el descargador de videos. Ajá, esa es otra aplicación, descargador de videos de Instagram. Ahí lo pegas y descargas la fotografía y se va a ir directamente a tu galería. ¿Por qué te digo que busques las páginas de Oriflame de otros países? Porque, bueno, suben fotos muy, muy bonitas. Y además, como son de Oriflame, pues podemos hacer uso de ellas, ¿vale? Y, ¿qué otra cosa? Snap Speed o Canva. Me gusta Snap Speed es más básico, puedes ponerle precios a los productos, puedes ponerles tu nombre, puedes ponerles, ¿qué más? Puedes editarlas con textos en colores, etcétera, ¿no? Y, bueno, en Canva puedes hacer como plantillas donde tengas ya imágenes descargadas, donde tú ya nada más pones tu imagen del producto, etcétera. Y, bueno, con eso puedes iniciar para empezar a subirlas a las redes sociales. Entonces, haz muchas fotos con muchas selfies de producto y si no tienes todavía selfies de, no tienes todavía producto, bueno, no te preocupes. Entonces, poco a poco, siempre que pidas algo, siempre que hagas tu pedido, pídete algo para ti, para que tú conozcas el producto y de esta manera te puedas tomar una selfie y recomiendas el producto. ¿Dónde vamos a buscar información del producto? La puedes encontrar ya sea en Pinterest o más seguro es que entres a la página de Oriflame y en el buscador, en la lupita, bueno, le pones el código del producto, buscas información. Lo más destacado, lo que más te llamó la atención, lo más importante es lo que vas a poner en tu publicación de Facebook y subes la imagen, pero ya sea de Pinterest o de Instagram, ¿no? También puedes descargar la imagen que tiene en la página de Oriflame, no hay ningún problema, simplemente ponle más letreros luminosos o algo así, ¿no? ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, se trata de que empieces a promover el producto, intenta utilizar menos el catálogo. Yo espero que en algún momento ya no tengamos que utilizar el catálogo físico porque, además, recuerda que Oriflame siempre está cuidando el medio ambiente y, bueno, pues de esta manera, nosotros podríamos contribuir en pedir menos catálogos, pero seguir trabajando exactamente igual. Ahora, ¿cómo vas a promover en WhatsApp? Para promover en WhatsApp, yo les pido mucho que les manden un mensaje a las personas diciendo, hola, ¿cómo estás? Amiga, prima, hermana, no sé, ¿qué crees? Que estoy iniciando un gran negocio, estoy en Oriflame, voy a empezar a vender productos Oriflame y después voy a empezar a inscribir personas, así que si tú quieres inscribirte conmigo y formar parte de mi equipo, avísame. Pero mientras, checa muy bien el catálogo, te van a encantar los productos, cualquier producto que quieras, yo te lo vendo. Ajá, yo te lo doy, yo te lo acerco. Entonces, la gente ya no lo va a ver así como si fuera una cadena de oración que les mandas un mensaje y dicen, nada más me están llenando el celular de información que no me interesa, ¿no? En cambio, tú ya estás acercándote a esa persona, le estás dando su importancia para que ella pueda ver el catálogo, ¿no? Porque ya estás haciéndole un mensaje personalizado. Ahora, no le pongas, oye, ¿cómo estás amiga? Oye, ¿qué crees? Que estoy vendiendo Oriflame. ¿Crees que me puedes hacer favor de comprarme algo? O sea, no, no hagas eso porque entonces te estás poniendo en una posición donde...